Hola a todos, en este video vamos a ver dos formas de realizar un clon de nuestro sitio web. Este clon lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando queramos hacer pruebas, cuando necesitamos probar algún plugin o realizar alguna modificación, sin necesidad de tocar nuestro sitio web que ya se encuentra en producción. Bien, entonces este es nuestro sitio web de ejemplo, y la primera forma que vamos a ver será a través de las herramientas del cPanel de nuestra cuenta de hosting. Tengo aquí ya el cPanel de la cuenta de hosting de ese sitio web, y simplemente desde aquí en inicio puedo comprobar que efectivamente tengo una instalación de WordPress, que es esta. Vamos a regresar nuevamente y vamos a utilizar ahora la herramienta de WP Center, que es esta de aquí. En esta herramienta me detecta automáticamente los sitios web que tengo instalados. Bien, en este caso detecta solamente uno, y si le doy aquí a configurar, vamos a ver que aparecerá esta pantalla de detalle, en donde, bueno, tengo los detalles del sitio, y en la parte inferior tengo algunas acciones que puedo hacer sobre esta instalación. Una de ellas es justamente la operación de clonación. Vamos a darle aquí a clonar, nos aparece esta pantalla. Vamos a seleccionar el dominio en el cual queremos clonarlo. Vamos a hacerlo bajo el mismo dominio, pero lógicamente necesitamos tener otra ubicación, ya que en este dominio se encuentra el sitio web. Entonces lo común es hacerlo en una carpeta. Vamos a escribir acá un nombre de carpeta que va a tener, de manera que se encuentre en esta ubicación, y nuestra carpeta se llamará clon, y le vamos a dar a comenzar clonación. Empezará el proceso de clonación, esto puede tardar unos minutos. Y una vez que concluye, me aparecerá esta pantalla, en donde indica que se ha clonado con éxito. Desde aquí me aparece la URL desde la cual puedo acceder al clon. Está en base, como habíamos definido, en base a esta carpeta, la carpeta clon. Y ya tendría un clon de mi sitio web. Esto sería entonces utilizando las herramientas del cPanel de mi cuenta de hosting. Bien, la otra forma que vamos a ver de realizar un clon de nuestro sitio web, es usando un plugin. Tengo aquí mi sitio web de ejemplo, y ya estoy conectado al backend del sitio. Me voy a dirigir a plugins, y voy a añadir uno nuevo. Desde aquí entonces voy a buscar el plugin wp-station. Le damos enter. Y entonces nos aparecerá este plugin, lo vamos a instalar. Y después que se instale, lo vamos a activar. Luego de activarlo, me lleva directamente a la pantalla de bienvenida del plugin. Lo tengo aquí en el menú lateral. Y desde aquí, la primera opción de sitios empezar. Vamos a darle clic aquí. Nos aparecerá esta pantalla. Obviamos este mensaje. Y aquí básicamente son tres pasos. Vamos a darle crear nuevo sitio de staging. Estamos ahora en el segundo paso, en donde necesitamos darle un nombre a nuestro clon. Vamos a utilizar el mismo nombre, ya que he eliminado manualmente el clon que he hecho anteriormente. Y aquí, bueno, hay un detalle de las tablas que se van a copiar, de los archivos que se van a copiar. Y simplemente le damos aquí a empezar clonación. Empieza el proceso de clonación. Empieza el proceso de clonación. En donde sí se crea una nueva base de clonación. Bien, entonces vamos a esperar aquí que termine el proceso. Bien, vemos que ya ha terminado, ha culminado aquí con la barra de progreso y me aparece un informe de lo que se ha hecho. Vemos todo este log. Y aquí hay una opción, un enlace en donde justamente me indica que puedo acceder aquí a mi nuevo sitio web. Vamos a ingresar entonces al staging que se ha creado. Es este. Vamos a quitar esto de aquí. Y aquí me pide los datos de acceso con los que tengo que ingresar. Bueno, aparece un poco diferente la pantalla de login, pero en realidad los datos de acceso son los que tenía de mi sitio web anterior. Vamos a ingresar entonces. Y una vez que hemos realizado esto, vemos que nos aparece nuestro sitio web ya clonado. Como vemos hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, aquí la barra es de otro color. Y si ingreso al login del sitio, me mantiene la barra. Esto para seguridad de que me indique que estoy trabajando en un staging, en un clon. Bien, ¿qué sucede si es que quiero eliminar este sitio web? A diferencia de las herramientas del cPanel, desde aquí puedo eliminar fácilmente los clones que he creado. Si le damos aquí a sitios empezar, vamos a ver que nos aparece el sitio web clon que he clonado. Bueno, pueden haber otros sitios web también en base a este que puedo clonar. Pero desde aquí puedo hacer básicamente dos operaciones. Actualización quiere decir que cuando haga cambios en el sitio web principal, puedo actualizar el clon. Entonces con esta opción lo podría realizar. Y la otra es eliminar el clon. En caso ya haya realizado las pruebas correspondientes, puedo simplemente eliminarlo. Vamos a darle aquí a borrar. Nos aparecerán unos mensajes. Todo lo que se va a hacer. Y aquí simplemente le damos a eliminar. Bien, y con eso ya he eliminado el clon del sitio web. Bien, de esta forma entonces hemos visto cómo realizar un clon, ya sea utilizando las herramientas del cPanel de mi cuenta de hosting o realizar un clon utilizando un plugin.